Más que con el gas es con los aparatos, digamos, faltan algunas cuestiones reglamentarias para que los aparatos funcionen correctamente, como ventilación, hay un escape en la llave de gas que alimenta el termotanque, esas son las cuestiones. ¿Esto lo denunciaron ustedes o hay de oficio una labor de inspección del área de infraestructura y de Camusi? No estaba yo ayer cuando vino Camusi, yo había hecho nota de delegación porque sentíamos ya olor a gas en algunos momentos en la cocina, así que realmente no sé si Camusi vino porque nos dijeron que alguien había denunciado, digamos, que había olor a gas. Pero no sé bien si la denuncia... ¿Fue anónima la denuncia? Fue anónima exactamente o si la delegación se puso en contacto con ellos por alguna razón. ¿Y ustedes percibían algún tipo de olor o algo fuera de olor? Sí, lo que pasa es que no es siempre. En determinados momentos se sentía olor a gas, cerrábamos la puerta de la cocina, ventilábamos, pero bueno, hice la nota correspondiente para que vinieran a revisar. Claro, teniendo en cuenta todas las cosas que han pasado en la región... Sí, y aunque no hubiesen pasado, igualmente porque por momentos era muy notorio el olor, entonces bueno, algo parecía que no estaba funcionando bien. Bueno, ya hicieron el diagnóstico y ¿en cuánto tiempo creen que podrían llegar a solucionarlo? No, todavía recién estoy haciendo toda la gestión, así que informando, porque esto fue ayer a la tarde, así que todavía no me han dado plazo para cuando se podrá resolver. ¿Esperan que se pueda solucionar antes de que culminen las vacaciones de invierno? Esperar, sí, espero, porque ya tuvimos 20 días cerrada la escuela porque no había un repuesto en la caldera que había que cambiar, o sea que estábamos sin caldera, entonces ya esta sería la segunda situación en el año en la que tendríamos que suspender las actividades y como la verdad que afecta bastante a los chicos, esperemos que se pueda resolver durante el receso. ¿Cuántos alumnos tienen ustedes en la matrícula? Tenemos 37 alumnos. ¿Y en qué franja edad son? Desde el nivel inicial hasta secundario, porque nosotros como en realidad hacemos acompañamiento al resto de las escuelas, trabajamos con él desde nivel inicial, secundario, todas las edades. Acá lo que hacemos es como un contraturno, los chicos no vienen como al resto de las escuelas, vienen algunos días y por algunos horarios. Para algún tipo de actividad puntual. Claro, vienen más que nada para reforzar todo lo que tiene que ver con el lenguaje, entonces hacemos un refuerzo para que la escuela sea más. ¿Y los contenidos los tienen en escuelas convencionales? Sí, 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 los contenidos tienen en su escuela de nivel inicial, en la escuela primaria, en la escuela secundaria y nosotros acompañamos a esas escuelas yendo a las escuelas y por otro lado hacemos un refuerzo acá para, claro, para, no, para... Claro, claro, exactamente, más específico de lo nuestro que tiene que ver con la discapacidad auditiva o con los trastornos del lenguaje. Bueno, ojalá que se pueda resolver pronto y, bueno, tenga nuevamente condiciones el ambiente por los fríos que estábamos teniendo esta semana. Sí, sí, no, no, es muy difícil estar sino sin calificación. ¿Y personal son? ¿Y personal? ¿Permanente en el edificio? No, lo que pasa es que muy permanente no somos porque las maestras van a las escuelas, pero estoy siempre yo y está el personal auxiliar, que somos cinco personas más, que me ayudan en lo administrativo y en la limpieza. Nosotros estamos siempre y las maestras están en los horarios que los chicos vienen.